Los ahogados son más, por cada niño hay cuatro adultos, como ha dicho la compañera que ha introducido el vídeo, los niños más en la hora de la siesta, en las piscinas privadas, los adultos en el mar, y aquí hay que lanzar un mensaje claro y meridiano. Tenemos que prevenir el que esto suceda, y se previene esencialmente de dos formas claras, sensatas y con mucho sentido común, que todo el mundo entenderá. Mensaje certero y claro, uno, vigile a los niños, dos, no se bañen solos. Solo 40 segundos son necesarios para que sea una persona. Solo un desvanecimiento en 40 centímetros es necesario para que sea una persona. 38 en dos meses, 21 con éxito, de los 38, 8 niños, 30 adultos, una distribución de 8, 30 de 1, 4, por cada niño hay 4 adultos, edad superior a 70 años de media en adultos e inferior a 4 en niños.